¡Cumbia! 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 No me dejan de pensar que ahora es diferente Ni momentos de mi mente quedaré en mi mente No sé qué estará el verano cuando caerá mi bebé Ya que me pase un momento y volveremos a que lejos Tú, no podrás hacer lo que cuando trate con el rey de dos Tú, a veces quedas y vuelve a que falta que no te digo yo Tú, tú me das la fuerza que te necesito para no marcar Tú me das amor ¡Eso! ¡Nunca! 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 Espérenme, no diré que le escuche tu voz Y cuando no tratesemos juntos los dos Tú, no podrás me girar cuando va a ver mamá Me gusta lo importa, no me lo却 ¡Nunca! ¡Déjala! ¡Ahorita, invito la luna por las calles! Hoy, les pongo de existir un rato de edades Amor, te quiero, te voy a sentir Con tu sueño, te quiero, no importa Ni de mí, y en el corazón ¡Oh! Oh! Oh! Baby ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!